Está conectado nuestro mobilero estrella, sí señor, el que sabe de todo, el que tiene apuntado, el que se adelanta a lo que va a pasar en los juicios en Córdoba, Francisco Sente. Ay, hola Fran, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo le va, chicos? Bienvenida, bienvenida, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien, muchas gracias, acá estamos, retomando. Yo no estoy todavía capacitado para adelantar o hacer futurología, pero en algunas acertamos, en las que no acertamos no decimos nada, no nos corregimos, pero no, no, bueno, hay mucha información, chicos. Está nubladito el día, yo acá rodeado de un verde en Tribunales 2, como se puede ver, la mora, qué lindo árbol la mora, pero miren lo que es el cielo, a pesar del gran triunfo del grano de ayer, el cielo está nublado, no sé por qué será. Sí, bueno, a ver, chicos, mucha información, no sé si nos va a alcanzar el tiempo para dar todo, pero me parece que lo más importante, por lo menos para mí, lo que la gente quiere por ahí saber qué pasa, la grave, pero la gravísima situación que vivió ayer un policía en Villa Nylon, no sé si han comentado algo, chicos, de esta situación, en donde un policía, junto con un compañero suyo, también efectivo policial, por supuesto, salieron a socorrer a una chica que le estaban robando la bicicleta y su mochila. Los delincuentes, obviamente, que huyen del lugar y llegan hasta Villa Nylon e ingresan a esta especie de asentamiento, en donde los policías, ¿qué hacen? Llegan los dos de la división motos, dice, yo voy por la derecha y vos te vas por la izquierda. El de la izquierda, el de la derecha, perdón, el cabo primero Juan Ibáñez, de 32 años, cuando estaba ingresando a las pocas cuadras para buscar a los delincuentes, recibe un pedazo de piedra en la cabeza, un piedrazo, a tal punto que lo tumbaron de la moto, quedó inconsciente y en ese momento una horda de, por lo menos, y esto es oficial, que lo dice el fiscal y también el comisario Víctor Di Stéfano, de por lo menos 15 personas a patadón y a trompada limpia en contra del efectivo policial que estaba desmayado, estaba inconsciente. Le robaron una arma reglamentaria, le robaron otras pertenencias, pero era una horda, que también son delincuentes, atacando a un policía en una zona realmente muy complicada, pero el policía ingresó para buscar obviamente las pertenencias de esta chica y vos fijate cómo salió este grupo, no todos por supuesto, porque hay muchos laburantes ahí, este grupo salió a defender a los delincuentes y golpearon salvajemente a este policía y por suerte la sacó barata, la sacó barata, está internado en el policlínico policial, está fuera de peligro, estable, pero no logra andar todavía en el lugar, porque hay un fuerte operativo por parte de la Guardia de Infantería, como así también de la policía de la provincia de Córdoba, bajo las órdenes de la fiscalía, no logran andar con el sujeto que se robó el arma, ¿no? También están buscando a los que golpearon al policía, pero te voy a anticipar algo, el tipo que le robó el arma ya está identificado, es lo que me cuentan, alias el pelado, alias el pelado, con varios antecedentes penales, que actualmente juega en la France, en el Club de la France, ojo, ojo, y me cuentan que se hace pasar por un hombre solidario, por la cuestión social, que sería toda una pantalla, pero bueno, este tipo seguramente va a ser detenido en las próximas horas, porque está identificado, no tiene dónde irse, para intentar recuperar el arma reglamentaria, pero lo que pasó ayer, chicos, realmente es una decadencia social, que lo hayan molido a palo a este policía, que sale a buscar a los malhechores, que la golpearon y robaron las pertenencias a una mujer, no estamos bien, realmente no estamos bien. Indudablemente, digamos, la decadencia que hay es tremenda y va a salir decayendo, no es que tocamos fondo y ahora vamos a mejorar, va a ser cada vez peor. Punto uno, digo, el policía, está bien, recibió un piedrazo, lo voltearon y el otro no pudo volver, pegar unos tiros al aire, hacer algo para... ¿Cuándo le dejaron de pegar al que estaba en el suelo? O vino su otro compañero que con la moto quisieron rodear al chorizo y qué hizo para evitar que le siguieran pegando, ¿cómo fue? Se despertó, se despertó, se despertó de la paliza, se acaso a reincorporar, se logró levantar, logró defenderse, imagínate, están atacando un policía y obviamente la gente se fue y a los minutos llegó su compañero, llegó la guardia de infantería, lo que pasa es que el compañero estaba en otro sector de Villanueva buscando también a los delincuentes. No tenía ni idea de lo que le pasa a su compañero. No, no, es realmente muy, pero muy grave, muy grave, porque no puede ser, y hay que decirlo con todas las letras, hay zonas en Coro en donde la policía o el Estado no puede entrar. No puede entrar. A ver, chicos, lo que pasó la semana pasada con ese policía que terminó matando a un delincuente, digo delincuente porque tenía condena, Franco Paglino, que le descargó prácticamente el cargador, siete balazos, en esa zona de, creo que es muy cerca de Las Violetas, tuvo incidentes al otro día, después de la libertad del policía, tuvo que ir la guardia de infantería para calmar las aguas porque le querían quemar la casa a la pareja del policía, pero después me contaron y me enteré que no entra al umbral, al umbral público tiene que entrar con la policía. Los amigos de Flow, del servicio de cable, tienen que entrar también con la policía. Los carteros directamente no entran, las encomiendan, hay unas cosas realmente, por eso digo que hay sectores en Córdoba, no solamente en Córdoba, siempre en el país, pero nos quedamos en Córdoba, en donde el Estado tiene que pedir permiso, guarde las puntas. Demasiada burocracia, Fran, hay demasiada burocracia, demasiados pasos y no se puede actuar, porque yo no puedo entender que no estén detenidos, todas esas personas que le han pegado deberían estar detenidos, y no sé cuántos detenidos hay. Y no solo burocracia, sino falta de decisión política, mi querido Francisco, para tomar el toro por la gata y decir, no, che, esto acá en mi provincia no va a pasar, y qué voy a hacer, lo que debo hacer con la ley en la mano, pero no toman la decisión. Con convención totalmente, pero tampoco se trata, digo, tampoco estigmaticemos a la gente, a toda la gente que ve estos sectores, porque son malos laburantes que los chorros, ¿no? Bueno. Son malos, muy malos, pero lamentablemente dominan estos sectores, dominan estos sectores, porque son obviamente malhechores, entonces, y el Estado, como bien decimos, con el Código Penal, con la ley, la Constitución, ir a estos lugares, macho, ¿qué pasa acá? ¿Cómo que tengo que pedir permiso para entrar? Claro. ¿Cómo que hay un hombre público para el bachío? ¿No quieren el bachío o poner un caño de agua? ¡No pueden! Entonces se ven perjudicados los buenos vecinos, los buenos vecinos que pagan impuestos, no pueden tener servicio, porque cada vez que va al Estado los chorean, los chorean. Imagínate, imagínate, hay chicos, le demos dimensión a lo que pasó ayer. Si a un policía armado lo molieron a golpe, ¿qué le queda a un operario de alumbrado público? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Claro, brazo! ¡Pero claro! ¡Chico, este sentido común! Entonces, cuando se quejan a un alumbrado público, o de las empresas prestatarias de servicio, no, che, no, no, no. Lo llama el jefe, no, no, pará, pedime un modelo de policía, porque yo ahí no entro. Pero dale, no seas coso. ¡No, no! No solamente que se van a robar las cosas, sino que me van a golpear, me puede pasar algo. ¿Es real lo que pasa? ¿Es real lo que pasa? Bueno, el Estado ahí está ausente. El Estado está ausente, hay que reconocerlo. Ha liberado esa zona, se la ha dejado, se la ha dejado. Ahí hay sectores separatistas en Córdoba, ¿dónde hacen la suya? Acá tienen su ley, tienen sus normas. Entonces, hay que imponerse, insisto con esto, con la ley en la mano. Nadie se va a enojar, nadie se va a ofender, y no pueden decir que acá se vulneran derechos. No, muchachos, esto no es así, con ese discurso, a otro lado. Y el pelado, el pelado que juega en Barrio La France, que estoy seguro que en el Club Acán de Barrio La France, ¿pero qué jugador oficial del club? Sí, sí, sí. ¡Ah, mamá! Y tiene un comedor, un comedor, un comedor solidario, en Villan Nylon. ¡Ah! Bueno, ¿cuándo vas a destapar esa olla, Fran? ¿Cuándo la destapas? En algún momento, cuando tenga la guardia infantilidad atrás, yo me destapó todo lo que voy a hacer. Escuchame, bueno, chicos, paso con más información, así no queda nada afuera. Dale. A ver, en instantes, en instantes, en la Cámara Novena, es probable que se conozca la resolución del juicio contra un mal policía, un mal policía, Lucas Gómez, acusado de, recordemos, es el principal acusado de haber matado a Blas Correas. Bueno, acá está siendo juzgado por otra causa, por encubrir a un violador serial, en su momento, el de la cadera, y de la cadera, perdón, Leandro Castañares. Hoy va a ser el último legato de la defensa, que va a pedir la solución, por supuesto, y seguramente, si los tiempos así lo decide el juez, se podría pronunciar la sentencia, habrá que esperar si lo condenan o lo absolven a este muchacho. Otro de los hechos también importantes a nivel nacional y sale desde Córdoba, el tema de Generación Zoe de Leandro Cositorto, supuestamente un estafador serial, imputado por asociaciones ilícitas, bueno, no se va a presentar, chicos, no se va a presentar y acá volvemos a hablar del chiste que es la justicia, en algún sentido, no todo, el tipo tiene captura internacional, hace dos días que este hombre sale vía Zoom hablando públicamente con sus afiliados, sus socios, diciendo que no los engaño, eso sí, el tipo sale por Zoom, pero no lo pueden detener, tiene orden de captura internacional, Interpol, lo busca y no lo pueden agarrar, el abogado que lo representa en Córdoba, dice, no, no se va a presentar en estas condiciones, no entendemos la acusación, no se va a presentar, che, loco, tanto poder tiene este hombre, o no lo pueden agarrar, ¿por qué no lo pueden agarrar? La cuestión es que seguramente la fiscal company va a renovar una vez más el pedido de detención de este hombre que está acusado de graves hechos, de graves hechos, y a esta hora me están contando que en Villa María hay más personas detenidas, hay más personas detenidas en este caso que da vuelta al país el caso, y desde Córdoba, ¿no? desde Córdoba originada toda la fiscal Juliana Companis. Eso por un lado, y les cuento una lamentable tragedia que tiene que ver con la policial, lamentablemente, anoche, no sé si lo han comentado los chicos lo del partido de fútbol de los Ríos Ceballos. Sí, sí, sí. Acabo de hablar con el fiscal Obracio Vázquez que está a cargo de esta causa, realmente, qué episodio lamentable, pobre hombre, tiene que cerrar la causa, fiscal, inexistencia del delito, tiene que archivar la investigación judicial porque fue un hecho lamentable, si uno se chocó la cabeza jugando al pudro y terminara así. Un fatal accidente, Fran, un fatal accidente. Eso fue. Lamentable, bueno, chicos. Fran, brillante, como siempre, te vamos a dar hasta el jueves para que tires más datos de la causa de Villa del Nylon, pero ya con nombre, ya pedido, centeno, te mandamos un abrazo con Moni Ló. Gracias, Fran. Chao, chao, tremendo, tremendo, centeno, te cuenta todo, te pinta todo, ¿sabe? Él sabe todo, ¿sabe por qué no lo dice, centeno? Porque el fiscal y sus informantes dicen, todavía no está esto para salir y respeta, y el respeta, y el código, está muy bien. La fuente le dice, no digas todavía porque estamos ahí en la causa recién iniciada, secreto y sumario, pero centeno sabe todo, papá.